La sal sirve para dar sabor y para preservar. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. El creyente es como la sal. Da sabor de Cristo al mundo, en el ambiente donde se encuentra. Nos corresponde esto, iluminar, dar sabor, ser buen olor de Cristo en medio de la sociedad y en medio de la comunidad. Tendremos que convertirnos siempre, y las figuras que hoy usa Jesús del escándalo o del cortar algún miembro, significa que hemos de despojarnos de aquello que es obstáculo para vivir la fe y para amar y servir. Hemos de transformar el mundo, y no se puede transformar el mundo si no hay conversión a la justicia y al amor.